Oye, te gustas mucho. Ay, me gustas más. ¿De verdad? Sí. Oye, ¿me esperas un momento? Tengo que ir a tocar. A ver qué va a hacer esta tipa, obviamente va a ir hasta el baño. Vean cómo cuando va al baño hay alguien persiguiendola. Ahí ella está ahí en el espejo y se asoma una sombra, ¿bien? Vean. ¿Buena? ¿Ya estás afuera? ¿Nita? Es que se me pasó el tiempo voladísimo. Bueno, ahorita salgo, ¿va? Bien, acuérdense que el padre... No sé, se acaba de asomar una sombra ahí, ¿bien? La cual le quiere hacer daño a esta tipa. Puede ser el tipo que le está meta a mirar y perseguir, ¿bien? Pero a ver, acuérdense que... El padre la venía a buscar, entonces vendría a estar afuera el padre. Esta tipa se va a vestir y va a salir. Vamos a ver. No me digas que ya te cambiaste. ¿Por qué te vas tan rápido? Sí, ya me voy. Si me sienta podía llegar más tarde que yo. Bueno, pero te voy a la escuela, ¿sí? Pues te acompaño a la puerta, ¿no? El padre tiró al hijo a la piscina. ¡Qué pelotudo! ¡Perdón, chico! ¡Perdón! ¡Diego! ¡Perdón! ¡Diego! Oye, este, voy por una toalla para que te teques, perdón. No, no, no te preocupes. No pasa nada, tú sigues pidiendo. Sí, diviértete. Ya conozco el camino. Bien, al parecer ella conoce el camino y va a decidir salir solo. Vean cómo se ha despedido de todo el mundo. O sea, todo el mundo le ha visto que se acaba de ir. Vean, el padre está afuera y no ha salido la tipa. El tipo va a golpear la puerta, pero qué raro. Hace como 15 minutos, al parecer, vendría a salir la tipa y no ha salido de ahí. A ver, a ver, a ver qué va a pasar el señor. Señor, presente, viene por alguna de ustedes. ¿Cuál es su hija, amigo? No está. Se llama Brenda, pero no está. ¿Brenda es su hija, señor? Sí. Le marqué hace como un poco más de 15 minutos a su celular y me dijo que ya salía. Y hace como uno o dos minutos le marqué, pero su celular está apagado. ¿Alguien sabe dónde está mi hija? Brenda ya se fue. No está aquí, señor. No, mi hija no ha salido de ahí. Nunca salió Brenda porque la hija del señor estaba en el baño. Él fue el que la llamó que estaba afuera. Ella se despidió de todos. Bueno, todos la vieron despedirse. Y ella, si habría salido. A ver, nunca salió. Les digo algo. ¿Saben de quién desconfío yo? De este señor. Para mí que acá está la mata. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué estoy desconfiando más de este señor que del otro tipo? El otro tipo sigue en la fiesta. El que estaba meta a perseguirla, ¿ok? Que, bueno, no le da bola y la perseguía. Bien, pero a ver. ¿Por qué no habría salido? Bien, y si el padre estaba parado en la puerta. Se despidió y nunca salió. A mí, perdónenme. Y yo veo que el padre está siendo muy bueno acá con el hijo. Que le hace festitas y todo para que pueda ver a su novio. Bien, pero perdónenme. Pero qué raro que no haya salido, ¿no? Por tanto, la tipa tiene que estar en la casa. Es que tiene que estar en la casa. Porque el otro tipo sigue en la fiesta. Y nunca salió. Y si hubiera salido, el padre lo hubiera visto. Si hubiera salido la tipa, le hubiera visto la hija. O sea, es evidente, ¿no? Sí, porque llevo más de 30 minutos. Y el otro tipo está allá. Ay, el otro tipo está injustamente. El otro que está preso. Debe saber que este, el padre, tiene algo que ver. Y se los dio, tiene que ser él. Estás esperándola afuera, en la puerta de la casa. Y nadie ha salido de aquí. Nadie. ¿Dónde está mi hija? No, pero se lo juro, Brenda ya se fue. ¿O no, chavos? ¿Que ya se fue? Sí, 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 se fue. Seguramente usted se distrajo y no le había salido. Pero todos vimos que se fue. No, no, no. Nunca despegué los ojos de la puerta de la calle. Nunca me moví. Mi hija no salió de aquí. Mi hija está en esta casa y voy a buscarla. Yo lo acompaño, señor. Yo también lo acompaño para que vea que su hija ya se fue. No está aquí. Bien, vamos a ver. Vean cómo todo el mundo empieza a colaborar para buscar. Es que ella no salió. Si hubiera salido, el padre lo hubiera visto. Están buscándola por acá, por todos lados. Y no aparece. Pero a ver. Es que no salió de ahí. Por eso a mí me da a desconfiar del padre más que nada. Vean cómo no la encuentran. Te lo dijimos. Su hija se fue. Su hija no está en mi casa. Mi hija no pudo desaparecer de su casa. Mira, como dicen los chavos, su hija se despidió y se fue. Sí, todos la vimos irse. Nadie la vio irse por la puerta. Ustedes la vieron irse de ahí del lado de la piscina. Ella nunca salió. Alguien la agarró. Y yo pienso que la tiene el padre. Irene. ¿Cómo van? ¿Ya vienen en camino? Brenda desapareció. ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que desapareció? ¿De dónde? De la casa de la fiesta. Aquí todos dicen que Brenda ya se fue. Pero yo estaba afuera esperándola. Y nunca salió. Ya la buscamos por toda la casa y no está. Brenda desapareció. No, 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 es que no puede ser. ¿Sabes qué? Voy para allá. Voy para allá. Al parecer la madre se viene para acá. Vamos a ver, le voy a pedir a la Virgen de Guadalupe que por favor aparezca. Vamos a ver esto. ¿Cómo pudo desaparecer mi hija? Te lo pido. Te lo suplico. Que no le pase nada a Brenda, por favor. Que la encontremos sana y salva. Escúchame, madre mía, por favor. Bien, ahí acaba de aparecer una rosa. Vamos a ver dónde está que la madre se vino a la fiesta.